Los logotipos de los candidatos vacunales a DALA y Soberana 02 son ya parte de nuestra historia gráfica. Al margen de cualquier criterio estético y comunicativo que nosotros tengamos, sus logotipos ya entran en la historia del diseño gráfico cubano, porque responden a dos vacunas que están enmarcadas en un momento histórico muy complejo y evidencian el desarrollo científico alcanzado por la medicina cubana en función de la salud del pueblo. Soberana es una marca que nace antes que nada por su nombre, o sea, de gozar de la libertad de poder hacer en nuestro país. Desarrollamos una estructura visual. El otro diseñador de Biel incorpora con aciertos, donde está la O, el elemento simbólico de nuestra bandera, digamos con el ciclo y la estrella, y ya entonces ancla mucho más la esencia del país, en su palabra también de Soberana. Y el hecho de que el diseño esté de mano de la ciencia en función de un bien común, que es el bienestar de la población, bueno, pues es un logro de tener una academia de diseño que ya se están viendo los resultados. Los diseños acuden a los símbolos patrios, al primer poema escrito por José Martí, titulado Adala, donde todos guardan una gran sinergia. Amén de que es el nombre del héroe del primer poema dramático que escribiera Martí. Es un gran orgullo, primero por la connotación, primero que está teniendo ya en el mundo, Cuba, país. Desde el 6GV nos hablaron de la idea de que quedara explícita esta obra de José Martí, de buscar un símbolo que representara al apóstol en el nombre de esta marca. Y fue cuando, bueno, encontramos que el obelisco de la Plaza de la Revolución funcionaría perfectamente y apropiándonos de esta morfología, lograr que la A se convirtiera en el obelisco y el apóstol dentro de ella. Un diseño donde el color diferencia el producto y evita equívocos tanto en el envasado como la aplicación del producto en el ser humano. Sin dudas, el diseño de los candidatos vacunales Adala y Soberana 02 son a través de su ilustración un referente histórico de nuestro pueblo que muestra al mundo su auténtica cubanía e identidad. Marixa Rodríguez y Tema Informativo de la Televisión Cubana.